El estado más productivo del país. Sucede que se han ocupado los mismos de siempre los caciques, nada más en politiquería, en grilla y en hacer negocios a costa del estado. ¿Qué acaso creen que no sabemos que trafican con los terrenos, con los usos de suelo para desarrollar naves industriales? Entonces, tiene que haber un verdadero plan hídrico para Guanajuato. Y yo también se los digo, porque así como digo lo bueno o digo lo malo, también hay que reconocer cuando una autoridad, aunque no sea del mismo color del nuestro, hace las cosas. Y a mí sí me consta que el gobernador del estado ha presentado un proyecto que tiene que ayudar a que haya agua potable suficiente, que sus hijos, que ustedes, no sufran por la escasez de agua. Y el gobierno federal, por instrucción del presidente de la república, está trabajando en ello. Se trata de un acueducto para conducir el agua desde allá, desde Acámaro, desde la presa Solís. Es un proyecto multimillonario que tampoco lo vamos a poder realizar en uno o en dos años. Es un proyecto que implica cuatro o cinco años de trabajo comprometido. Ya no va a haberlo el gobernador actual, porque él termina su periodo el año próximo. Pero él y el presidente Andrés Manuel López Obrador van a dejar sentadas las bases. Y yo estoy seguro que el próximo gobernador o gobernadora de Guanajuato, que va a ser un hombre o una mujer comprometido con el pueblo de Guanajuato, y quien sea el próximo o la próxima presidente de la república, va a trabajar para que haya agua potable para todas y para todos, y que pues nunca más haya más disputas por las reservas de agua, por las concesiones. Se tiene que trabajar en una readecuación del distrito 11, del distrito de Riego 11, para que haya agua para todos. Y se tiene que construir un acueducto que lleve agua a León, a Salamanca, a Celaya, y a otros municipios del estado.